¡Hola! Soy Romy Chan y esto es Al Derecho y al Revés. La violencia de género es uno de los principales problemas a resolver en el Perú. Casi a diario escuchamos noticias de maltrato y violencia contra la mujer y somos testigos de una serie de reclamos respecto de la incorrecta aplicación de las normas penales que luchan contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Pero, ¿cuáles son las normas que nuestro ordenamiento contempla para sancionar estos actos de violencia y agresión? ¿En qué consiste el delito de feminicidio? ¿En qué consiste el delito de lesiones contra la mujer y el entorno familiar? ¿Cuál es la diferencia entre feminicidio y lesiones? Estas y otras preguntas serán resueltas en este programa. Nuestro ordenamiento penal contempla una serie de normas que tienen como principal objetivo proteger la vida y la integridad de las mujeres. Dentro de todas, la conducta más grave es la sancionada con el delito de feminicidio, el que fue creado para proteger la vida de una mujer en contextos de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición que otorgue autoridad al atacante sobre la víctima y en contexto de discriminación. En todos estos casos, nuestro legislador sanciona con una pena mínima de 15 años y una pena máxima de 35 años de cárcel a quien mata a una mujer por su condición de tal, incrementando la pena mínima a 25 años de cárcel cuando la víctima es menor de edad o adulta mayor, se encuentra en estado de gestación, bajo el cuidado de su agresor, sufre de discapacidad, ha sido sometida a trata de personas o es victimizada en presencia de sus hijos menores de edad. Como puede verse, el feminicidio es una agravante del delito de homicidio es decir, sanciona a quien mata a otra persona pero con una pena más alta. Este incremento de sanción responde a la importancia que tiene en nuestra sociedad el cuidado y bienestar de la mujer, a quien por muchos años se le tuvo relegada siempre a un segundo plano. Ello explicaría que el Pleno Jurisdiccional 1 del 2016 emitido por la Corte Suprema el 12 de junio del 2017 haya establecido que sólo puede ser autor del delito de feminicidio un hombre pero no una mujer. De manera que, por ejemplo, una mujer que matara a otra en un contexto de violencia familiar no respondería por feminicidio sino sólo por homicidio que se sancionaría con una pena menor. Ahora bien, si el objetivo del agresor no fuera matar a la víctima sino lesionarla física y o psicológicamente, el delito aplicable ya no sería el de feminicidio sino el de lesiones por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Cuando la lesión contra la mujer es grave y es cometida en los contextos antes descritos de violencia familiar, hostigamiento sexual, relación de dependencia o discriminación o en los casos considerados de especial gravedad para el legislador, la lesión se sanciona con una pena de 6 a 12 años de prisión. Mientras que si la lesión es leve es cometida contra una mujer por su condición de tal y requiere más de 10 pero menos de 30 días de atención o descanso médico, la sanción prevista por el legislador es de 3 a 6 años de prisión. No obstante lo expuesto, a diferencia de lo que ocurre con las lesiones causadas fuera del contexto de género que requieren menos de 10 días de atención o descanso médico y que sólo se sancionan como falta pero no como delito, en el caso de las agresiones contra la mujer, cualquier acto de lesión corporal o psicológica que requiera menos de 10 días de atención o descanso médico igual será sancionado penalmente como delito con una pena de 1 a 3 años de prisión. En todos estos casos, la ley penal no sólo establece como sanción las penas de cárcel antes descritas, sino también una sanción de inhabilitación que de existir hijas o hijos entre el agresor y la víctima consiste en la incapacitación para el ejercicio de la patria potestad. Esta medida será establecida por el juez penal cuando se emita la respectiva condena. Lamentablemente, no siempre es fácil establecer si nos encontramos frente a un delito de feminicidio, es decir, frente al intento de muerte de la víctima o frente a un delito de lesiones o agresiones en los que el autor no quiere matar a la víctima pero sí lesionarla. Este debate se da en los casos en los que si bien la víctima resulta gravemente lesionada o herida por su agresor, felizmente no fallece. En estos supuestos, para distinguir entre feminicidio y lesiones, conforme lo ha establecido el pleno jurisdiccional mencionado, el juzgador deberá tomar en cuenta todos los indicios que revelen la verdadera intencionalidad del autor, como son la intensidad del ataque, el medio utilizado para atacar a la víctima, la vulnerabilidad de la misma, el lugar del cuerpo en el que le produjo la lesión, el tiempo que pasó entre el ataque y la muerte de la víctima y todos los elementos que sirvan para determinar la intención del autor. Recuérdese que para establecer la comisión de un delito de feminicidio o de una tentativa intento del mismo, es necesario que los actos realizados por el autor sean idóneos para causar la muerte de la víctima, siendo necesario que se produzca un riesgo relevante que pueda concretarse en su muerte, la que debe representarse como probable para el agresor. No olvidemos que en una sociedad sin importar nuestra raza, género, religión o modo de ser, todos y todas tenemos derechos, respetémoslos y ayudemos a construir ciudadanía. Nos vemos en el próximo programa.